Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Esto puede terminar en gol. Atentos que va a meter el gol en el área. Una pelota llena de muy buenas intenciones que terminen el arquero. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Prueba a pegarle el arco. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se le vio en el último momento. Martínez Corta. Gonzalo Montiel. Pérez. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Es un genio pasando la pelota. A continuación el lateral. Paulo Díaz. Nicolás de la Cruz. Y no hay forma de sacársela. Ahí está para cruzarla. ¿Será que se viene el gol ahora? Grompos y puede ser. Pelota el primer palo. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Le está intentando por el costado. Hay peligro en el paseo. Ojo. Hay trabajo de la defensa. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Roberto Orduñez. Ojo con esto. Va contra el arquero. Ahí va ojito con esta. ¡Entró! ¡Gol! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Tiene dos goles en el día. El muchacho que nos decepciona. A ver si el director nos pone la refe de esta última jugada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Gol! 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 Enzo Pérez Gonzalo Montiel Pérez Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Grancintro! Y viene el sopatazo, pero se va afuera. Ahora, el técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Ahí se retira después de un buen partido sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Rodríguez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Grancintro! 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 Tiro de esquina al centro del área. ¡Grancintro! 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 ¡Se va a llegar al arco! Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Rojas Leandro Viga La verdad que están mostrando un nivel muy bajo Se están llevando un resultado muy negativo El equipo ha sido un desastre Esto puede terminar en gol Ahí van los pelotas en el área Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que... Muy buen balón a la espalda de la defensa ¡Grun pelota! Bueno, tiro... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado Pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera ya antes lo festejaban Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero Se durmió la defensa Y el contrario solamente tuvo que empujar Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Leandro Vega Romario Caicedo 3 minutos le está dando el árbitro al partido Valor interceptado, han completado la jugada Enzo Pérez Nacho Fernández Gonzalo Montiel Martínez Cuarta Fernández Se abre camino sin problemas Atento a que busque el área Esa pelota es buena, cuidado Aleja la pelota de su portería Termina el partido con una victoria importantísima para la visita Ahora regreso a casa Sabiendo que el rival va a tener que ir a luchar Y desde el inicio buscar espacios Está claro que en el partido de vuelta el rival no va a bajar los brazos Ni se va a entregar Ha sido un paso importante el dado por este equipo Pero vamos a seguir conmigo Pero vamos a seguir conmigo Vamos a seguir conmigo